No hay duda que José Ramón Fernández es un histórico del comentario deportivo, del análisis, de la narración, del periodismo, como va en camino a serlo también Cristian Martinoli. Y han platicado uno a uno en Personajes ESPN. Estamos en Personajes ESPN y en esta ocasión estamos con un personaje que todo el mundo lo conoce perfectamente. Me da mucho gusto saludarte Cristian Martinoli, ¿cómo estás? Hola José Ramón, como siempre un gusto saludarte, poder compartir unos cuantos minutos contigo siempre será un placer para mí. Dime, ¿cuál crees que ha sido el momento cumbre de tu carrera? Personalmente uno de los puntos para mí que me marcó fue cuando tuvimos una discusión con Luis García sobre el señor Vicente del Bosque en el Mundial de Corea y en la pausa nos empezamos a insultar, como siempre pasa en las pausas, como bien sabrás José Ramón, las pausas son mejor que los programas, se ponen mucho en contenido. En esa ocasión hablamos del Bosque, que aparte ni siquiera estaba en el Mundial de Corea en Japón, que dirigía en Madrid, y hubo una pequeña polémica en donde yo le digo a Luis una cosa, él con el pide y piensa otra, nos insultamos, nos mandamos a volar, y de pronto tú me mandas a llamar acabando el evento. Iban como tres semanas del Mundial, y me mandas a llamar a tu oficina. Yo habré ido, en los ocho años que fuiste mi jefe, unas diez veces a la oficina, por lo menos en nueve fue para que me dijeras de todo, y yo pensé que Ista iba a ser la décima, ¿no? Y entonces cuando voy, estoy pensando, dije, bueno, pues me voy a tratar de defender un poco, hasta que se pueda. Me empezaste a decir que yo era muy joven, yo en ese entonces tenía veintiséis años, que uno nunca sabía cuándo era el último evento o el último Mundial en que uno podía asistir, que había que disfrutar las cosas, que no me tenía que poner a discutir con Luis. Yo traté de argumentar que con Luis no teníamos problema, que fue una discusión totalmente con el contexto del fútbol, y que aparte dormíamos en la misma habitación en el Mundial, o sea que teníamos compartido ya treinta días prácticamente, entonces que no había una diferencia. Me comentabas que a Luis lo queríamos mucho, que lo estimábamos mucho, que era una figura, que era un ex futbolista, que había estado en Europa seleccionado, que se estaba desarrollando los medios, que había que tenerle cuidado, que no había que ofenderlo. Yo entendí la situación, y después de que me dijiste que había que disfrutar el Mundial, pues ahí me vino un sopapo importante porque me dijiste que tú, por primera vez en tu carrera te ibas a hacer a un lado para que yo tuviera la oportunidad de ganar la final en Yokohama. Personalmente para mí ese fue uno de los momentos más importantes, sino el más grande que he tenido en mi carrera personal. Era muy emocionante que la máxima autoridad del comentario, del análisis deportivo en el país, como siempre lo he considerado, me dijera a mí que yo iba a ser el que iba a tener chance de narrar en su lugar una final del Mundial, que como narrador de fútbol, a lo máximo a lo que uno aspira es a narrar la final del Mundial en el estadio. Creo que no hay nada más, más grande que eso. Sí hay Champions, hay muchas cosas, pero la final del Mundial es lo más, y cuando a mí me lo dijiste, bueno, pues yo me fui llorando las 15 cuadras al hotel de la alegría. Difícilmente yo lloro, pues ese día iba llorando yo porque no lo podía creer, ¿no? Por lo que no lloraste, no lloraste. En la oficina me aguanté con los machos. Gracias, señor. Como los machos no aguanté porque primero también no me caía al 20. Segundo, pues porque no te podía mostrar más debilidad de la que generalmente mostraba. Y tercero, pues evidentemente, pues era una emoción muy muy fuerte todo lo que yo tenía apenas cuatro años en el canal. Tenía algo unos años afuera trabajando, pero no con un nivel tan profesional como el que se manejaba el interior azteca. Y ese fue el momento más importante. Después, si me dices laboralmente hablando cuáles son los puntos que me han dado a mí, que lo que yo creo a ciertos puntos distintivos, pues son partidos como el de la final de México contra Brasil en Londres, los goles de Oribe, el segundo sobre todo, el partido en donde México está quedando fuera del Mundial en Costa Rica y me pongo a narrar el partido de Panamá contra Estados Unidos y empiezo a decirle a todo mundo al mismo tiempo. Yo creo que esos son los dos puntos más álgidos. Bueno, a ver, dime cuál es, eso es difícil, pero cuál es tu top 5 de portalistas. Bueno, yo me dedico a esto primero narrando fútbol porque yo de muy niño escuchaba por cassettes que me mandaba mi padre de Argentina, Víctor Hugo Morales, el famoso narrador uruguayo de la radio argentina que narró, pues entre otras cosas, el gol contra los ingleses que es tan famoso del barrilete cósmico. En México siempre me gustó, me gustaba mucho el ritmo con el que relataba partidos Gerardo Peña, que trabajaba en Televisa, pero si yo entré a trabajar a TV Azteca o pedí permiso para entrar o siempre tuve esas ganas fue porque yo crecí viendo Inmevisión y el fútbol italiano por el, digamos, la adoración que le tenía yo a Diego Armando Maradona y en este caso, pues porque tú trabajabas ahí, estabas con el señor Arbañanos y con el señor Carlos Alberti, me parecía un tridente fantástico porque eran un explosivo, un contestatario y otro personaje que era mucho más dócil, dúctil y de mano tranquila, ¿no?, como era Arbañanos y me gustaba mucho cómo hacían las mesas de discusión, lo que transmitían, lo que hacían. Y bueno, una vez que estuve yo trabajando y vi trabajar a David Feiters, ni que era mi jefe directo en la redacción, pues no, jamás en mi vida he visto una persona que sepa tanto del negocio como David y que se mate por el negocio y que sepa cómo dinamitar mesas de discusión, por más que él, que diga cosas que él verdaderamente no termina por pensar. Entonces, yo no vi trabajar a Paisa. Es un provocador, pero es un provocador que no sabe hacer muy bien y me parece que es un fenómeno, fuera de serie. ¿Qué edad divertida tienes, por ejemplo, conmigo? ¿Tienes alguna anécdota divertida o éramos muy serios? Bueno, yo no sé si te acuerdas mucho, pero sí eras bastante serio con nosotros. Pero sí, es bastante serio. Eras mano dura. Yo también lo agradezco hoy, hoy que todo el mundo es de cristal. Yo agradezco a todo lo pasado, sin duda alguna lo agradezco. Me acuerdo muchísimo en las juntas que hacíamos los lunes, donde tú hacías un repaso. Tú veías todos los partidos que hacíamos y escuchabas palabra por palabra de lo que decíamos y el lunes empezabas a recordarnos todos nuestros errores y empezabas uno por uno, pero no dejabas a uno que pasara. O sea, no había uno que, no, a este le fue bien, no. Entonces, tac y tac y tac. Entonces, ese tipo de reuniones a mí lo que me generaba es que cuando yo te veía en el pasillo del canal y por ahí estábamos a 70 metros y tú todavía no nos observamos, yo si te llegaba a ver, yo me tiraba abajo de las plantas o me metía al estudio de ventaneando, no me importaba, yo dije, que no me vea porque pues igual ahorita se acuerda de algo y me va a decir tontos. Básicamente, esas eran nuestras anécdotas internas de cómo veíamos al José Ramón, ícono de la comunicación y a nuestro jefe directo, ¿no? O sea, que también debo reconocer, siempre nos defendiste de toda la gente que nos trató de tirar desde afuera y de directivos, eso sí, pero adentro era una mano muy, muy fuerte, muy dura y afuera era una mano que a nosotros nos terminaba por solventar y salvar, eso también se tiene que reconocer abiertamente. En algunas historias, alguna vez me defendiste abiertamente en muchas ocasiones de hoy un dirigente prófugo de la justicia que varias veces pidió que yo no fuera a transmisiones de fútbol y tú me seguías programando para que fuera ahí por la plaza de Toros a transmitir partidos. ¿La generación actual del fútbol mexicano es mejor en la selección olímpica que la que comandó Luis Herrado Tena, por ejemplo? Alguna vez platicé con Deseo de María, cuando era todavía uno de los jerarcas de la federación, y empezamos a platicar unos temas ahí que teníamos pendientes y le dije, me dijo que fuera un poco más condescendiente con lo que yo criticaba y le dije, ¿ustedes están conscientes del por qué México hizo el ridículo en la eliminatoria de Brasil y tuvimos que ir a Nueva Zelanda a transmitir partidos de fútbol para ver si calificaban? ¿Y ustedes están conscientes de por qué México tuvo un grandísimo logro y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres? Y la respuesta muy abierta de Deseo conmigo fue, no, no tenemos idea de por qué ganamos el oro ni por qué hicimos el ridículo para ir al Mundial de Brasil. Es decir, los análisis dentro de la Federación Mexicana de Fútbol son prácticamente nulos. Cumplamos con el trámite, si calificamos está todo bien, si llegamos a hacer una buena copa también está todo bien. Hoy yo creo que lo de Luis Fernando es incomparable. Dime, Cristian, ¿cuál es tu favorito? El que siempre me gustó fue Maradona y el que me gusta hoy es Mbappé. Muy bien, Cristian. ¿No has dicho nada de Leo Messi siendo argentino? Sí, te mencioné que Maradona juega como Messi, pero con la mentalidad y personalidad de Cristiano. A mí Messi me gusta, pero... ¿No te gusta? ¿No te gusta Messi? No, sí, sí me gusta. No, ¿cómo no me va a gustar un futbolista que juega así, no? Me gustaría que fuera un poco más determinante en los partidos de selección, de alta gama. ¿Piensas hacer una carrera larga o piensas retirarte pronto? Me gustaría, si yo puedo, voy a cumplir 46 años en octubre, si yo pudiera, si en mí le quedara, me gustaría retirarme a los 60 años. Cristian, gracias. Gracias, José Ramón. Mucho gusto por estar contigo. No, no, igual José Ramón, para mí, como siempre, lo he dicho, no me canso de decirlo, luego me revientan. ¿Sabes cuántas veces me gritaba un hijo de José Ramón en los estadios? No tengo inconveniente, lo veía como algo con orgullo, así que, pues si al ser tu hijo, laboralmente hablando, no tengo ningún tipo de problema.